Que quitabais la sedición porque en Bélgica no la tienen tipificada en el Código Penal, dijisteis. Y os queda hasta risa recordar la chatarra argumentativa que se fabricó entonces en la misma factoría donde hoy se fabrican los salmos a favor de la amnistía, que es el Palacio de la Moncloa. Bueno, y sobre todo por encima de cualquier otra circunstancia, hoy recuerda, Irache García, Parlamento Europeo, que en el Pleno no debes olvidar referirte a vuestro nuevo compadre en la conjunción socialista, progresista, separatista, como presidente. O sea, cuando hables de Puigdemont es el presidente Puigdemont. Vete ensayando para el Pleno de esta tarde, presidente Puigdemont. Que como dice la nota oficial de tu partido. Mira, juntas lo de presidente con lo de que está en el exilio, que dice Santos Serrán, y te sale el combo, ¿no? Puigdemont, presidente en el exilio. President en el exilio. Y así en lugar de Irache García vas a aparecer Pilar Rahola.